¿Cuál ha sido la clave para que Juntos de las Águilas lucir tan dominante en 5 partidos solamente la defensa ha cometido un error? Creo que es el trabajo, el trabajo que estamos haciendo gracias a los coachs, estamos haciendo un trabajo inmenso a todos los peloteros que están aquí trabajando también y están viendo resultados, seguimos por más. ¿Wandy no tuvo una salida tan dominante en el ADD, sin embargo ustedes todos hicieron el trabajo? Claro, claro, esto es un equipo, esto no es solamente uno, cuando uno no puede el otro lo hace el trabajo y gracias a Dios ganamos que fue lo principal. ¿Segundo encuentro ganado a los Tigres de Licea, el sentimiento que te trae esto? Muy contento, muy contento, primera vez de yo en esta liga y nosotros jugamos muy fuerte contra el Licea, contra los otros equipos jugamos duro pero contra el Licea jugamos súper duro. Gracias a ustedes. ¡Gracias!